¡Cocomelon! 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 Hagamos gelatina con los colores primarios. ¿Colores primarios? ¡Sí! Rojo, azul y amarillo son colores primarios porque los usamos para hacer todos los demás colores. ¡Bien! ¡Hagamos gelatina con los colores primarios! ¡Hagamos gelatina amarilla, azul y roja! ¡Rojo como la cereza azul! Muy fresco es, amarillo es muy brillante como la luz del sol. Configuremos el temporizador y esperemos a que se enfríe nuestra gelatina. ¡Sí! ¿Listos para ver su gelatina? Los colores son magníficos, brillantes y bellísimos. Rojo, naranja, amarillo y azul, con verde y en púrpura. Hagamos gelatina con los colores secundarios. ¡Hagamos gelatina con los colores secundarios! ¡Hagamos gelatina con los colores secundarios! ¡Hagamos gelatina con los colores secundarios! ¡Hagamos gelatina verde, naranja y púrpura! ¡Esperen! ¡No tenemos esos colores! Con azul y amarillo haces verde, con rojo y amarillo, naranja tendrás. Púrpura con rojo y azul, mezclar colores es diversión. Configuremos el temporizador y esperemos a que se enfríe nuestra gelatina ¡Sí! ¿Listos para ver su gelatina? Los colores son magníficos Brillantes y bellísimos Rojo, naranja, amarillo y azul Con verde y en púrpura ¡Buenos, guau! ¡Buenos, guau! ¡Buenos, guau! ¡Buenos, guau! Las semillas de manzana Hacen manzanos con manzanas rojas Verdes y amarillas Al horno o en puré En rodajas o enteras Deliciosas manzanas Una manzana Tomaré Toma Una, dos, tres Cuatro, cinco, seis, siete, ocho Nueve y diez Lo hicimos bien Las semillas de manzana Las semillas de manzana Cuatro, cinco, seis, siete, ocho Cuatro, cinco, seis, siete, ocho Nueve y diez Lo hicimos bien Las semillas de manzana Hacen manzanos con manzanas rojas Verdes y amarillas Al horno o en puré En rodajas o enteras Deliciosas manzanas Una manzana Una manzana venderé Vende Una, dos, tres Cuatro, cinco, seis, siete, ocho Nueve y diez Que te vaya bien Una semilla plantaré Planta Una, dos, tres Cuatro, cinco, seis, siete, ocho Nueve y diez Un arco va a crecer Las semillas de manzana Hacen manzanos con manzanas rojas Verdes y amarillas Al horno o en puré En rodajas o enteras Deliciosas manzanas Ah, mío Si eres muy divertido Es doble la diversión Si yo juego, tú juegas también Comparte y todos reirán Muy bien niños, juguemos adentro Juntos vamos a jugar, compartir y disfrutar Los dinosaurios fugirán Oh no, solo tenemos uno Cuando compartimos, todos nos divertimos más Compartir es muy divertido Es doble la diversión Yo juego y tú juegas también Comparte y todos reirán Juntos vamos a jugar, compartir y disfrutar Quiero el color azul Oh no, solo tenemos uno Cuando compartimos, todos nos divertimos más Compartir es muy divertido Es doble la diversión Yo juego y tú juegas también Comparte y todos reirán Juntos vamos a jugar, compartir y disfrutar El trigo sí, lo quiero usar Cuando trabajamos juntos, todos nos divertimos más Cinco, cuatro, tres, dos, uno ¡Despérate! ¡Despérate! Compartir es muy divertido Es doble la diversión Yo juego y tú juegas también ¡Sí! Comparte y todos reirán Un, dos, tres, cuatro, cinco Un pez vivo yo atrapé Seis, siete, ocho, nueve, diez Luego al agua lo solté ¿Por qué lo devolvió? Porque mi dedo él mordió ¿Cuál dedo te mordió? El meñiquei me dolió Un, dos, tres, cuatro, cinco Un pez vivo yo atrapé Seis, siete, ocho, nueve, diez Luego al agua lo solté ¿Por qué lo devolvió? Porque mi dedo él mordió ¿Cuál dedo te mordió? El meñiquei me dolió Un, dos, tres, cuatro, cinco Un pez vivo yo atrapé Seis, siete, ocho, nueve, diez Luego al agua lo solté ¿Por qué lo devolvió? Porque mi dedo él mordió ¿Cuál dedo te mordió? El meñiquei me dolió El meñiquei me dolió El meñiquei me dolió Ya llegó la Navidad, fa la 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 la, la 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 la, tiempo de felicidad, fa la 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 la, la 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 la, vamos todos a cantar, fa la 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 la, vamos todos y adoremos, fa la 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 la, la 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 la, la la la, en trineo ir, de un solo corcel, vamos a reir, y muy felices ser, ja, 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 van a escuchar, nos animarán, mientras celebramos esta fecha especial, oh Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad, hey, Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad, pero no hay felicidad, no hay felicidad, oh! Oops! Oh wow! ¡Guau! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y Año Nuevo también! Ya todo será reír y cantar. Navidad es feliz, ¡Y Año Nuevo también! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y Año Nuevo también! ¡Feliz Navidad a todos! 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 Y él va a aullar, a aullar, a aullar para hacer el baile animal. Es el baile animal. Es el baile animal. Hay que saltar. Hay que saltar. También correr. También correr. Y ruido hacer. Y ruido hacer. Y por allá la gata está. Y ella va a maullar, maullar, maullar para hacer el baile animal. Es el baile animal. Hay que saltar. Hay que saltar. También correr. También correr. Y ruido hacer. Y ruido hacer. Y por allá el cerdito está. Y él hará su oink, 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 para hacer el baile animal. Es el baile animal. Hay que saltar. Hay que saltar. También correr. También correr. Y ruido hacer. Y ruido hacer. Y por allá el patito está. Él va a grasnar, cuac, 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 para hacer el baile animal. Es el baile animal. Es el baile animal. Hay que saltar. Hay que saltar. También correr. También correr. Y ruido hacer. Y ruido hacer. Y ruido hacer. Y ruido hacer. Y por allá el ratón está. Y el musita hará, cuac, 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 para hacer el baile animal. Es el baile animal. Es el baile animal. Es el baile animal. Hay que saltar. Hay que saltar. También correr. También correr. Y ruido hacer. Y ruido hacer. Y por allá el bonito está. Y él hará su uh, 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 uh. Y el baile animal. Es el baile animal. Es el baile animal. Hay que saltar. Hay que saltar. También correr. También correr. Y ruido hacer. Y ruido hacer. Y por allá el elefante está. Él va a barritar. Va a barritar para hacer el baile animal. ¡Bien! ¡Bien! Salir, salir. Yo quiero salir. Salir, salir. Yo quiero salir. ¡Bien! Quiero una cama de verdad. Igual a la de mamá y papá. Que no tenga barras y pueda bajar. Donde también yo pueda jugar. Yo pueda jugar. Salir, salir. Qué aburrido estoy. Salir, salir. Salir, salir. Qué aburrido estoy. Quiero una cama de verdad. Igual a la de mamá y papá. Que no tenga barras y pueda bajar. Donde también yo pueda jugar. Yo pueda jugar. ¡Bien! ¡Bien! Crecí, crecí. ¡Bien! Y ya quiero salir. ¡Bien! Crecí, crecí. Y ya quiero salir. Crecí, crecí. ¡Bien! 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 Quiero una cama de verdad. Igual a la de mamá y papá. Que no tenga barras y pueda bajar. Donde también yo pueda jugar. Yo pueda jugar. Yo pueda jugar. ¡Bien! 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 Que no tenga barras y puedas bajar. Donde también tú puedas jugar. Tú puedas jugar. ¡Bien! 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 Tengo un perrito. Su nombre es Bingo. Tengo un perrito. Él es muy lindo. Amo su cola y su nariz. Si el día es gris, me hace feliz. ¡Bien! 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 Tengo un perrito. Su nombre es Bingo. Tengo un perrito. Él es muy lindo. Sé que si él pudiera hablar, diría juguemos a atrapar. ¡Bien! 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 Tengo un perrito. Su nombre es Bingo. Tengo un perrito. Él es muy lindo. Mi corderito yo perdí. Gracias a ti lo tengo aquí. ¡Gracias, Bingo! ¡Bien! ¡Bien! Tengo un perrito. Su nombre es Bingo. Tengo un perrito, él es muy lindo Trucos le enseñaré a hacer Aprende pronto, listo es ¡Saluda, Bingo! ¡Buen chico! Tengo un perrito, su nombre es Bingo Tengo un perrito, él es muy lindo En días que se porte mal Lo enseñaré a mejorar ¡No, Bingo! ¡La próxima vez ve afuera! Tengo un perrito, su nombre es Bingo Tengo un perrito, él es muy lindo Cuando me estoy sintiendo mal Él me apoya, es genial Gracias, Bingo Lo amamos mucho, oh sí, señor Su compañía es la mejor Quengo un perrito, dice, déjame locomo, sacos, pulir Tengo unWhile, cómo lo tiras Encupecemos por el T-Mario inadequate terminar Rema, 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 tu bote, tesoros hay que encontrar. Arriba, bajo, arriba, bajo, cantemos al remar. Rema, 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 tu bote, con la corriente vas. Feliz, 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 la vida un sueño es. Rema, 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 tu bote, tesoros hay que encontrar. Arriba, bajo, arriba, bajo, hablemos al remar. Rema, 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 tu bote, con la corriente vas. Feliz, 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 la vida un sueño es. Rema, 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 tu bote, tesoros hay que encontrar. Arriba, bajo, arriba, bajo, cantemos al remar. Rema, 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 tu bote, con la corriente vas. ¡Feliz, feliz, 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 la vida un sueño es! ¡Feliz, feliz, 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 Un grupo hay que hacer y competir, te vas a divertir. Usa la bola y salta ya, y salta hasta ganar. Usa la bola y salta ya, y salta hasta ganar. Saldremos al campo hoy, a jugar y a correr. Un grupo hay que hacer y competir, te vas a divertir. Toma la soga y tira ya, y tira hasta ganar. Toma la soga y tira ya, y tira hasta ganar. Saldremos al campo hoy, a jugar y a correr. Un grupo hay que hacer y competir, te vas a divertir. Entra en el saco y salta ya, y salta hasta ganar. Entra en el saco y salta ya, y salta hasta ganar. Saldremos al campo hoy, a jugar y a correr. Un grupo hay que hacer y competir, te vas a divertir. Toma una bolsa y tira ya, y tira hasta ganar. Toma una bolsa y tira ya, y tira hasta ganar. Saldremos al campo hoy A jugar y a correr Un grupo hay que hacer y competir Te vas a divertir Toma el testigo y corre ya Y corre hasta ganar Toma el testigo y corre ya Y corre hasta ganar Salimos al campo hoy A jugar y a correr La pasamos genial A disfrutar del campo especial Ve a soplar tu globo ya A soplar, a soplar Ve a soplar tu globo ya Hagamos la carrera Ve a soplar tu globo ya A soplar, a soplar Ve a soplar tu globo ya Hagamos la carrera Un, dos, tres y ya, ya, ya Ya, 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 ya Un, dos, tres y ya, ya, ya Ganemos la carrera Ve a soplar tu globo ya A soplar, a soplar Ve a soplar tu globo ya Hagamos la carrera Ve a soplar tu globo ya A soplar, a soplar Ve a soplar tu globo ya Hagamos la carrera Un, dos, tres y ya, ya, ya Ya, 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 ya Ya, ya, ya Un, dos, tres y ya, ya, ya Ganemos la carrera Ve a soplar tu globo ya A soplar, a soplar Ve a soplar tu globo ya Hagamos la carrera Ve a soplar tu globo ya A soplar, a soplar Ve a soplar tu globo ya Hagamos la carrera Un, dos, tres y ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Un, dos, tres y ya, ya Ya ganemos la carrera Ve a soplar tu globo ya A soplar, a soplar Ve a soplar tu globo ya Hagamos la carrera Ve a soplar tu globo ya A soplar, a soplar Ve a soplar tu globo ya Hagamos la carrera Un, dos, tres y ya 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 Un, dos, tres y ya 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 Ganemos la carrera Ve a soplar tu globo ya A soplar, a soplar Ve a soplar tu globo ya Hagamos la carrera Ve a soplar tu globo ya A soplar, a soplar Ve a soplar tu globo ya Hagamos la carrera Un, dos, tres y ya 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 Un, dos, tres y ya 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 Ganemos la carrera Mer busca. Buenas! Ra, pa, 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 pa organized hènere ¡Vámonos Lubilú! ¡Vámonos Lubila! ¡Vámonos Lubilú! ¡Qué divertido es bailar! La mano derecha aquí, la mano derecha allá Sacude la mano un, dos, tres y luego comienza a bailar ¡Vámonos Lubilú! ¡Vámonos Lubila! ¡Vámonos Lubilú! ¡Qué divertido es bailar! La mano izquierda aquí, la mano izquierda allá Sacude la mano un, dos, tres y luego vuelve a bailar ¡Vámonos Lubilú! ¡Vámonos Lubilú! ¡Qué divertido es bailar! El pie derecho aquí, el pie derecho acá Sacude el pie y uno, dos, tres y luego vuelve a bailar ¡Vámonos Lubilú! ¡Vámonos Lubilú! ¡Qué divertido es bailar! El pie izquierda aquí, el pie izquierda aquí, el pie izquierda allá Sacude el pie y uno, dos, tres y luego vuelve a bailar ¡Vámonos Lubilú! ¡Vámonos Lubilú! ¡Vámonos Lubila! ¡Vámonos Lubilú! ¡Qué divertido es bailar! Al centro baila así, un paso hacia atrás Sacude el cuerpo, un, dos, tres y vuelve a girar ¡Sí! ¡Yay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Dime, ¿qué te pasó? Ya no te ves. Igual, ¿qué debo hacer? Lo arreglaré, déjamelo a mí. Lo arreglaremos y estarás feliz. Arreglemos tu estrella con una costura. Arreglemos tu estrella con una costura. Estrella, estrella fugaz, dime, ¿qué te pasó? Ya no te ves. Igual, ¿qué debo hacer? Lo arreglaré, déjamelo a mí. Lo arreglaremos y estarás feliz. Arreglemos tu estrella con un guiño. Estrella, estrella fugaz, dime, ¿qué te pasó? Ya no te ves. Igual, ¿qué debo hacer? Lo arreglaré, déjamelo a mí. Lo arreglaremos y estarás feliz. Ayudemos a tu estrella a brillar. Ayudemos a tu estrella a brillar. Estrella, estrella fugaz, dime, ¿qué te pasó? Ya no te ves. Igual, estás mucho mejor. Estrella, estrella, estrella fugaz. Nueva y brillante, te ves genial. Sí, sí, sí. Vamos juntos, que hace frío. Y por doquier montones ves, la nieve cae desde ayer. Hacer un hombre de nieve, un hombre de nieve. Hacer un hombre de nieve en el frío hoy. Vamos juntos, que hace frío. Y por doquier montones ves, la nieve cae desde ayer. A bajar en trineo, bajar en trineo. A bajar en trineo, en el frío hoy. Vamos juntos, que hace frío. Y por doquier montones ves, la nieve cae desde ayer. A lanzar bolas de nieve, lanzar bolas de nieve. A lanzar bolas de nieve en el frío hoy. A bajar en trineo, bajar en trineo. 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 Mami, oh, G, ay, haz que se me pase ya. Ya, ya, bebé, está bien, tu gran dolor yo aliviaré. Y con amor y un beso acá, tu malestar se va a esfumar. ¡Sí! Mami, mami, sí, yo, yo, al correr, golpeé mi pie. Que duele, mami, oh, G, oh, haz que se me pase ya. Ya, ya, bebé, está bien, tu gran dolor yo aliviaré. Y con amor y un beso acá, tu malestar se va a esfumar. Mami, mami, sí, tom, tom. Raspe mi codo al caer. Duele, mami, au, G, oh, haz que se me pase ya. Ya, ya, bebé, está bien, tu gran dolor yo aliviaré. Y con amor y un beso acá, tu malestar se va a esfumar. Cielo, cielo, sí, mi amor. Con el martillo me lastimé. Duele mucho, au, sí, ah. Haz que se me pase ya. Ya, ya, papi, está bien, tu gran dolor yo aliviaré. Y con amor y un beso acá, tu malestar se va a esfumar. Mi bebé lindo no está muy bien. Tiene una fiebre, mami, lo ve. Duerme, bebito, te cuidaré. De qué mejores me encargaré. Mi bebé lindo no está muy bien. Tiene una alergia, papi, lo ve. Duerme, bebito, te cuidaré. Duerme, bebito, te cuidaré. Duerme, bebito, te cuidaré. De qué mejores me encargaré. Mi bebé lindo no está muy bien. Mi bebé lindo no está muy bien. Tiene una gripe, papi, lo ve. Siento bien. Roberta. Siento bien. Cuando grande y fuerte estés, podrás escoger lo que quieras ser. Si te esfuerzas de verdad, todos tus sueños lograrás. Quiero ser un astronauta y al espacio ir. ¿Un astronauta? ¿Un astronauta? Sí, tú puedes, claro que sí. Puedo ser atleta y a todos lados correr. ¿Un atleta? ¿Un atleta? Sí, tú puedes, claro que sí. Un empresario puedo ser y convertirme en el mejor. ¿Un empresario? ¿Un empresario? Sí, tú puedes, claro que sí. Puedo ser artista, pintar y dibujar. ¿Un artista? ¿Un artista? Sí, tú puedes, claro que sí. Puedo ser doctor y a todos curar. ¿Doctor? Sí, tú puedes, claro que sí. Puedo ser un chef, ricas comidas preparar. ¿Un chef? ¿Un chef? ¿Un chef? Sí, tú puedes, claro que sí. Puedo ser bombero y fuegos apagar. ¿Bombero? ¡Bombero! Sí, tú puedes, claro que sí. Sí, podría ser un constructor y casas fabricar. ¿Constructor? ¡Constructor! Sí, tú puedes, claro que sí. Una oficial de policía para servir y proteger. ¿Policía? ¡Policía! Sí, tú puedes, claro que sí. Puedo ser bailarina, dar saltos y girar. ¿Bailarina? ¡Bailarina! Sí, tú puedes, claro que sí. Puedo ser cantante y canciones escribir. ¿Cantante? ¡Cantante! Sí, tú puedes, claro que sí. Puedo ser profesor y a los niños enseñar. ¿Profesor? ¡Profesor! Sí, tú puedes, claro que sí. Cuando grande y fuerte estés, podrás escoger lo que quieras ser. Si te esfuerzas de verdad, todos tus sueños lograrás. ¡Sí! ¡Policía! ¡Policía! Itzi, bitzi araña, la tina se subió. Se abrió el agua y el fondo la arrastró. Al cerrar el grifo, el agua se secó. Y la itzi, bitzi araña de nuevo se subió. Itsy Bitsy araña latina se subió Se abrió el agua y al fondo la arrastró Al cerrar el grifo el agua se secó Y la Itsy Bitsy araña de nuevo se subió Itsy Bitsy araña latina se subió Se abrió el agua y al fondo la arrastró Al cerrar el grifo el agua se secó Y la Itsy Bitsy araña de nuevo se subió Itsy Bitsy araña latina se subió Se abrió el agua y al fondo la arrastró Al cerrar el grifo el agua se secó Y la Itsy Bitsy araña de nuevo se subió ¡Venga! 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 Se nos extravió nuestra Jelly Bean con sus pequeñas patas, ¿a dónde pudo ir? Se nos extravió nuestra Jelly Bean, muy suave es su piel y chilla al huir. Se nos extravió nuestra Jelly Bean con sus pequeñas patas, ¿a dónde pudo ir? Se nos extravió nuestra Jelly Bean, muy suave es su piel y chilla al huir. ¡Yelly Bean! Por fin aquí está nuestra Jelly Bean con sus pequeñas patas y su suave piel.